Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga si está encendido? ¿Qué quieres que haga? Ayúdame Si está encendido, y si está encendido Lo apagará Y si está encendido Lo apagará ¿Y qué quieres que haga, que haga? Si está encendido, encendido ¿Qué quieres que haga, que haga? Si está encendido, encendido Y si está encendido Lo apagará Pero que si está encendido Lo apagará Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga si está encendido? ¿Qué quieres que haga si ya está encendido? Y si ya está encendido que él lo apagará Y si ya está encendido que él lo apagará Pero que si ya está encendido que él lo apagará Y si ya está encendido que él lo apagará ¿Y qué quieres que haga, que haga si ya está encendido, encendido? ¿Qué quieres que haga, que haga si ya está encendido, encendido? Que si yo esté encendido, que lo apagará, que si yo esté encendido, que lo apagará. Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo, que quieres que haga, si yo esté encendido, que quieres que haga, si yo esté encendido. Y si yo esté encendido, que lo apagará, pero que si yo esté encendido, que lo apagará, y que quieres que haga, si yo esté encendido, que lo apagará. Pero que si yo esté encendido, que lo apagará. ¡Dame el papo, síguelo así! ¿Quién fue que dijo que el cristiano no se goza? ¡Dévalo, machito! Pero que si yo esté encendido, que lo apagará. Que quieres que haga, que haga, si yo esté encendido, que lo apagará. Pero que si yo esté encendido, que lo apagará. Pero que si yo esté encendido, que lo apagará. Pero que si yo esté encendido, que lo apagará. Vámonos pa' encima Vámonos pa' encima Vámonos rojos La nombrita de Júbilo del Rey Síguelo, 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 síguelo Tú sabes que eres un Así es Vámonos rojos Vámonos rojos Vámonos rojos Aleluya Aleluya